hola a todos amigos bienvenidos a este nuevo tutorial del curso básico de Autodesk Inventor yo soy David Duque bienvenidos a mi canal el día de hoy tú no vas a realizar esta pieza como bien saben la imagen se las dejo abajo en la descripción del vídeo donde además les dejo el link para que se suscriban al canal para que no pierdan nada de los vídeos que subimos suscribanse y activen las notificaciones los invito a que si son nuevos vean los otros vídeos que hay en el canal son muy buenos hay un curso de elementos finitos y este pues que es de el básico de Inventor próximamente tenemos muchos más vídeos muchas gracias a todos por el apoyo y bueno vamos a comenzar entonces vamos a ir a Inventor vamos a venir acá para crear un nuevo vamos a abrir una parte estándar como saben pues que este curso es básico hemos realizado piezas pez para aprender el manejo de todas las operaciones las opciones que nos permite Inventor para ya próximamente ir aplicándolo a nuevos conceptos nuevos trabajos que van a hacer de su interés vamos a aprender mucho vamos a llevar a que cargue entonces mientras tanto yo voy a comenzar haciéndolo pues esto desde abajo y yendo hacia arriba la cantidad realmente sencilla entonces bueno abajo lo que voy a hacer es que voy a hacer pues este rectángulo de 92 milímetros debido a que pues aquí nos dice que esta medida 56 y que tiene un radio de 18 o sea 56 más 18 a ambos lados nada 92 y con un ancho de 36 entonces vamos a iniciar un sketch en 2D lo inicia en este plano recuerden también que en la descripción está el grupo de facebook para que se unan ahora bueno así nomás comencemos entonces vamos a hacer un rectángulo de este ancho de 36 y con la opción en vez de tabular nos movemos a largo el cual va a ser de 92 milímetros vamos a enter el pez ya ahí no lo creo y lo que vamos a hacer es que de una vez vamos a hacer estos estos agujeros rápidamente entonces o bueno a lo mejor vamos a esperar para hacerlo aquí como son concéntricos para tener ese centro de referencia entonces finalizo el sketch y va a hacer la extrusión que me dice que es de 8 milímetros entonces voy a extruir selecciono pues lo que voy a extruir y le pongo aquí de cuánto de 8 milímetros ok listo pues lo que voy a hacer es que voy a convertir como yo lo hice pues como un rectángulo con opción de redondejo voy a hacer estos bordes entonces vengo acá a la opción de filet o redondeo como tengan y pongo que el radio es de 18 milímetros flexiono los las esquinas pues donde lo voy a hacer son estas cuatro y correcto listo ahí ya esta digamos como esta base vamos a leer estos agujeros los cuales son concéntricos pues pues a este redondeo que hicimos y son de un diámetro de 16 entonces voy a iniciar un sketch sobre esta cara voy a proyectar la geometría solo de los arcos y voy a hacer dos círculos entonces sobre ese mismo centro con un diámetro de 16 milímetros y este principalmente ahí busca hasta que me ponga la bolita en verde lo cual indirecto este en el centro y de 16 listo termino el sketch y va a extruir esos dos eh círculos le va a cambiar la dirección para que me haga para que me retire el material y es correcto bueno ahora con lo que va a continuar es que voy a a hacer pues esta extrusión de este rectángulo acá el cual tiene un ancho de 40 va a estar presentado a la mitad y un alto de 32 aquí de 10 entonces voy a hacer un un boceto de 10 milímetros por 40 y lo voy a extruir 32 milímetros entonces bueno va a iniciar un sketch sobre esta cara con estas opciones de acá lo giro porque pues para que me quede como más fácil de trabajar yo hago un rectángulo el cual lo único que voy a buscar es que me toque está en más línea superior y entonces como vimos acá es de 40 por 10 entonces este de 10 milímetros con la tabular me muevo este de 40 cierto aquí lo que vamos a hacer es que con la opción de dimensión lo vamos a hacer esa resta voy a medir entre este y y el centro pues de este círculo y sabemos pues que que los o sea entre estos dos centros hay 52 milímetros cierto es porque lo vemos acá y que el total de este es 40 entonces vamos a hacer esa resta me da 16 lo divido entre dos entonces debe haber 8 milímetros a cada lado entonces esa dimensión la voy a poner de 8 milímetros y ya pues la otra me dice acá en 8 milímetros vamos a corroborarlo vemos que está en 8 milímetros ahí me dice pues que no puede ser porque queda sobre restringido el boceta pero ahí vimos pues que está en 8 milímetros lo cual es correcto finaliza la resta de sketch y voy a destruir este bocetico que dicen una distancia de 32 milímetros de aquí la voy a poner 2 milímetros 32 y listo le doy ok bueno aquí lo que va a hacer es este soporte que tiene este apoyo es muy sencillo también está en todo el centro entonces me puedo guiar de desde este rectángulo que se construye hacerlo a partir de 20 milímetros y hacer que es un triángulo que tenga esta o sea que de esta altura de 32 y este ancho que me queda aquí que si recuerdan era 36 menos de estos 10 que ya destruimos era 26 entonces voy a hacer de base 26 y de alto 32 pero entonces lo que vamos a hacer es que yo voy a hacer un plano plano de trabajo lo voy a hacer con offset from plane cual quiere decir una distancia lo voy a hacer a partir de esta cara y le voy a decir que como me muestra la fecha que está saliendo hacia esta dirección yo lo quiero hacer en toda esta mitad le voy a decir que sea de menos 20 milímetros vemos que ahí lo tenemos en toda la mitad y voy a iniciar un sketch sobre ese plano que hice entonces voy a hacer una línea la línea una pues ahí el esta pues de esta parte hasta esta por aquí el Cruzen vemos que es de 32 voy a hacerlo lo mismo que es de este lado cual debe ser de 26 milímetros y podemos ver pues que llegó como esta bandera y ya lo voy a unir así con la diagonal finaliza el sketch y lo que voy a hacer es que voy a extruir ese triángulo entonces como lo voy a extruir ahí como el luis en toda la mitad cierto y él me dice que tiene un ancho de 12 milímetros es decir hay que extruir 6 milímetros hacia un lado y 6 hacia el otro entonces lo que voy a hacer es que con esta opción de acá que me dice simétrica entonces me dice que voy a extruir lo mismo hacia un lado y hacia el otro si no lo había hecho en la mitad sino un poquito más hacia un lado lo podría hacer con esta simétrica y le digo cuánto hacia el arete y cuánto hacia la izquierda pero ese no es el caso de nosotros, el caso de nuestro es este simétrico entonces la vamos a poner en 12 milímetros y él lo hace pues 6 hacia un lado y 6 hacia el otro ok y listo lo que voy a hacer es que voy a quitarle la visibilidad a este plano ya que no lo necesito te voy a dar clic derecho y le voy a quitar acá la visibilidad listo ahí ya vemos pues que está digamos toda esta base voy a hacer este círculo el cual o este cilindro el cual inicia 10 milímetros más abajo de esta cara de este rectángulo y acá están por las otras medidas el diámetro exterior de 30 y el interior de 20 y en total pues en altura de 20 milímetros porque me dice que acá hacía casi 10 y acá había que de otros 10 ahí están los 20 y a una distancia pues de el centro de 32 milímetros de este entonces vamos a comenzar voy a iniciar un sketch entonces voy a venir por acá para la origen a buscar el plano que quiero que es este xz voy a iniciar un círculo voy a proyectar aquí esta geometría esta línea como para buscar ese punto medio y va a hacer un círculo de diámetro 30 le voy a organizar aquí la dimensión con este que era que entre este punto medio de esta línea acá era 32 milímetros aquí lo ponemos 32 correcto y otro círculo aquí pues en el interior de 20 milímetros finaliza el sketch y bueno ahí hay un inconveniente que fue que como lo hicimos en el plano xz el el plano xz recordemos que estaba en la base entonces yo voy a borrar ese sketch el plano y voy a borrar ese plan y voy a hacer un plano el cual va a estar en el proceso de este xz y hacia arriba obviamente, frente a qué distancia lo voy a hacer, vengo acá y miro que éste tenía 8 milímetros cierto y este otro es 32 pero lo hace 10 milímetros más abajo ya, más 22 lo va a hacer a 30 milímetros le digo acá que lo haga peso 30 ahora sí voy a hacer nuevamente el sketch sobre este plano de trabajo que hice, con la flechita me puedo mover voy a proyectar esta geometría, esta línea acá para buscar el punto medio y voy a hacer un círculo por aquí está el punto medio círculo de 30 la distancia es de 32 milímetros entonces entre el centro y esta, que sea el 32, fue bueno que encontrábamos ese problemita ahí porque a cualquiera puede pasar y otro círculo de 20 milímetros, correcto, finalizamos el sketch y ahora siguen haciendo extruirlo, vamos a extruir este, pues que obviamente en el, en el interior que de hueco vamos a extruir 20 milímetros, que era pues lo que veíamos acá 10 y 10 voy a revisarlo, ahí vemos pues que nos quedó como donde esperamos que sea, voy a quitar la visibilidad de este plano o no mentira, todavía no la voy a quitar porque me falta hacer la unión pues voy a iniciar un sketch sobre, sobre este mismo plano voy a iniciar un sketch sobre este mismo plano ah no, perdón disculpen, no es, bueno si lo puedo hacer, lo puedo hacer sobre ese mismo plano o sobre esta cara, cualquiera de las dos está bien pero lo vamos a iniciar así, sobre este plano para extruir pues hacia arriba, adicionando el material entonces nuevamente, disculpan esa pequeña confusión sobre este plano, lo que voy a hacer es que, bueno, proyecto la geometría de esta línea y por medio de una línea, pues voy a hacer una línea igualita pues y además, voy a hacer, digamos una línea hasta acá y luego con una opción de, aquí en esta de constrain o restricciones voy a buscar esta que dice tangente y le voy a decir que esta línea, está tangente al círculo y la misma esta si finalizo el sketch, ahí no lo voy a poder extruir porque el sketch, como saben, para poderlo extruir siempre debe estar cerrado entonces lo que voy a hacer es un arco de tres puntos para terminar, pero ya voy a cerrarlo y uno de estos dos y de este mismo radio ahora si finalizo el sketch y ya está listo para extruirlo entonces ya me voy a poner la opción de extruir toco este no es de 20 sino solo de 10 milímetros y le doy en ok ahora si voy a quitar la visibilidad a este plano y como podemos ver ya hicimos pues la pieza que era nada descomplicada ahí la vemos tal cual como aquí la esperábamos está toda completa como les dije, nada complicada pero muy buena para practicar porque nos permite repasar estas opciones de líneas tangentes y planos paralelos para hacer nuestro trabajo entonces bueno este fue el video tutorial del día de hoy espero que haya sido de todo su gusto que se suscriban al canal si aún no lo han hecho déjenme un like y bueno abajo está el link del grupo de facebook para que se unan próximamente subiré nuevos videos vamos a retomar también prácticas de elementos finitos que es un tema que a todos nos gusta mucho y también pues vamos a empezar a hacer ya piezas más complejas entonces para que no pierdan nada no olviden suscribirse y nos vemos en un próximo video muchas gracias